¡Suscríbete al canal! 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 Mientras continuaban hablando, ¡Suscríbete al canal! 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 Pero debo decir que agradezco que me confíe el cuidado de Raven mientras está de vacaciones. Los ojos de Hayden se abrieron con sorpresa. No puedo agradecerte lo suficiente por recomendarte un cuidado de Raven. Significa mucho para mí. Sé que estará en las mejores manos posibles. Alfred se acercó con un brillo en sus ojos. Los animales tienen una forma de traer alegría a nuestras vidas, ¿no es así? Será un placer tener la compañía de Raven. Además, me vendría bien un poco de encanto felino en Wynemanor. Hayden alarmantemente le entregó una bolsa llena de todos los elementos esenciales para el cuidado de Raven. Muchas gracias de nuevo, Alfred. Justo cuando Hayden terminó de hablar, Raven, siempre la gata traviesa, hizo su gran entrada. Saltó sobre el hombro de Hayden, lamiendo su rostro cariñosamente. Era su forma única de decir adiós. Hayden se rió entre dientes, tratando de hablar a través de los lametones cosquilleantes de Raven. Hola Rey, cuida de Alfred, ¿de acuerdo? Para sorpresa de todos, Raven, como en el momento justo, saltó del hombro de Hayden y se acomodó en el regazo de Alfred. La expresión de Alfred se transformó en una mezcla de sorpresa y diversión. Bueno, parece que Raven ha elegido a su cuidador. Comentó Hayden, reprimiendo una risa. Cuídense el uno al otro, ustedes dos. Con un movimiento juguetón de su cola, Raven miró a Alfred con sus penetrantes ojos verdes, aparentemente aprobando su elección. Alfred se rió entre los dientes y acarició su pelaje suavemente. Hayden se despidió por última vez de Raven, expresando su amor y gratitud, antes de que ella y Alfred partieran hacia Wayne Emanor. Observó mientras el auto se alejaba, una sensación agridulce lo invadió. Después de su partida, Hayden sacó su teléfono y envió mensajes a Lola y Selena, notificándoles que todo estaba resuelto por su parte. Centro, Gotham. Planta química de Sears. La fábrica de productos químicos se sumió en el caos. El aire estaba cargado de humo y del olor acre de los productos químicos quemados. Los pandilleros inconscientes yacían esparcidos por el suelo, mientras que los pocos que permanecían conscientes temblaban de miedo, sus ojos escaneaban el área en busca de cualquier señal del misterioso agresor. Entre el desorden, un pandillero solitario estaba de pie, con los ojos muy abiertos por el terror. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras buscaba desesperadamente una ruta de escape. De repente, escuchó un crujido a su izquierda, y sin pensar, instintivamente disparó su arma, descargando todo su cargador. Pero para su sorpresa, no había nada allí, solo espacio vacío. Y entonces, escuchó su voz. ¡Ja ja ja! Manera equivocada, idiota. La voz resonó a través de la fábrica, enviando escalofríos por su espalda. Lentamente, levantó la mirada, sus ojos se abrieron de terror cuando vio a Arley King descendiendo de la azotea. Llevaba su característica sonrisa traviesa, sus coloridas coletas rebotando con cada paso. ¡Aquí está a Arley! exclamó, blanqueando un mazo de madera gigante con un brillo en los ojos. Sin dudarlo, balanceó el mazo con todas sus fuerzas, estrellándolo contra los últimos pandilleros restantes, dejando los inconscientes uno por uno. Cuando el último pandillero cayó al suelo, la sonrisa de Arley se ensanchó. Inspeccionó su obra, los restos y los cuerpos inconscientes esparcidos a su alrededor. Tomándose un momento para recuperar el aliento, se acercó al hombre tembloroso al que había salvado. Vaya. Ese fue un momento increíble, ¿eh? Ella bromeó, su voz goteaba de emoción burbujeante. Deberías considerarte afortunado, amigo. Estoy de buen humor hoy. Con un guiño juguetón, se echó al hombre al hombro, sus gemidos de dolor amortiguados por su alegre tarareo. Al salir de la fábrica, sacó su teléfono, sus dedos bailaban por la pantalla mientras enviaba un mensaje de texto a Lola, Selina e Ivy. Hola señoras. Acabo de encargarme de un poco de limpieza. No puedo esperar a nuestro viaje. Será una verdadera maravilla. Arley se rió para sí misma, su mente ya estaba llena de anticipación para las próximas vacaciones. Con un salto en su paso, continuó su camino, arrastrando al pandillero indefenso detrás de ella, ciudad gótica, centro de la ciudad. Selina Kille, vestida con su elegante atuendo de katuoman, maniobró con gracia a través de los tejados de Gotham City. Cada salto calculado y giro ágil demuestra su agilidad y delicadeza. Sin embargo, no estaba sola en su escapada de medianoche. Cerca de ella estaba nada menos que el mismísimo Batman, decidió hablar con ella y recuperar el diamante robado que había adquirido. Cuando Selina aterrizó en una azotea apartada, se giró para mirar a Batman, sus ojos se encontraron en un intercambio silencioso. Batman, con su icónica capa ondeando al viento, habló con su voz profunda y autoritaria. Selina, tenemos que hablar. Sé sobre el diamante que robaste. Entregalo. Selina suspiró, sus ojos esmeraldas traicionando un toque de frustración. Batman, hemos recorrido este camino antes. Ya no estoy en el negocio de jugar al gato y al murciélago. Estoy en una relación comprometida ahora y tú también. La expresión severa de Batman se suavizó un poco cuando se dio cuenta de la verdad detrás de las palabras de Selina. Entiendo, Selina. Pero sabes que no puedo dejar que te quedes con los bienes robados. Es mi deber proteger la ciudad. Una sonrisa traviesa actuó en las comisuras de los labios de Selina. Metió la mano en su cinturón multiusos y sacó un pequeño dispositivo. Me alegro de que lo entiendas, Batman. Pero, ¿qué tal un pequeño juego de escondite? Mira con atención. Con un movimiento rápido de su muñeca, Selina activó el dispositivo, envolviéndose en un estallido de luz cegadora. Cuando la luz se disipó, ella desapareció de la vista, dejando a Batman momentáneamente aturdido. Batman inspeccionó el área, su mirada aguda buscando cualquier rastro de Selina. Pero ella se había escabullido como una sombra en la noche. Dejó escapar de un suspiro, reconociendo que la había perdido de vista. Mientras tanto, Selina reapareció en un lugar oculto, con el corazón acelerado con una mezcla de adrenalina y diversión. Sabía que había evadido con éxito a Batman una vez más, pero no pudo resistir una última interacción. Desde las sombras, ella gritó, su voz mezclada con burlas juguetonas. No puedes atraparme, Pat. Parece que tendrás que intensificar tu juego la próxima vez. Batman, aunque momentáneamente desconcertado, no pudo evitar apreciar el espíritu de Selina. Siempre manteniéndome alerta, Selina. Nos encontraremos de nuevo. Con eso, Selina se retiró más en la noche, sus pasos ligeros y rápidos. Recuperó su teléfono de su cinturón de herramientas y comenzó a redactar un mensaje. Misión cumplida. Logré esquivar al murciélago una vez más. Nunca aprende, ¿verdad? Enviado a Lola. De todos modos, solo un recordatorio, estoy lista para nuestro viaje. No puedo esperar a ver lo que nos espera. Prepárate para momentos inolvidables, mi amor. Te amo. Pede. No puedo esperar para mostrarte mi nueva colección de lencería tijer. Con una sonrisa juguetona, Selina presionó enviar, sabiendo que su mensaje burlón traería una sonrisa a la cara de Hayden. Guardó su teléfono, sus pensamientos consumidos por la anticipación del próximo viaje y los recuerdos que crearían juntos. Reanudó con gracia su navegación en la azotea, mezclándose con las sombras. Utoun, Gotham City. El apartamento de Poison Ivy. En los confines tenuemente iluminados de su apartamento, Poison Ivy estaba parada frente a un espejo, aplicándose los toques finales a su maquillaje. Sus ojos esmeraldas brillaban con un encanto seductor, reflejando la sutil travesura que bailaba dentro de su alma. La habitación estaba adornada con una exuberante vegetación, las enredaderas caían en cascada desde todos los rincones como si la naturaleza misma hubiera reclamado este espacio. En el centro de la habitación, un hombre colgaba boca abajo, enredado en enredaderas que se enroscaban alrededor de sus extremidades. Con el miedo grabado en su rostro, luchó por emitir un sonido, su voz ahogada por el follaje que lo atrapó. Fue un castigo digno de aquellos que se atrevieron a dañar las queridas plantas de Ivy. Con su maquillaje completo, Poison Ivy dirigió su atención al hombre cautivo. Ella se acercó a él con una gracia depredadora, su voz goteando con una mezcla de sensualidad y peligro. ¿Has aprendido tu lección? Preguntó ella, su mirada penetrando en su alma. ¿Alguna vez volverás a pensar en lastimar a mis preciosas plantas? El hombre, temblando de miedo, avanzando frenéticamente, con los ojos muy abiertos con una mezcla de terror y comprensión. No podía pronunciar una palabra, pero sus ojos transmitían su promesa, un juramento silencioso de no volver a cruzarse nunca más con las plantas de Ivy. Una sonrisa sensual se curvó en los labios de Ivy, una potente combinación de seducción y poder. Bien. Ronroneó ella. Como castigo, cuidarás de mis plantas durante esta semana. Su bienestar está únicamente en sus manos. Y recuerda, cualquier daño que le suceda tendrá consecuencias nefastas. ¿Nos entendemos? La cabeza del hombre se balanceaba hacia arriba y hacia abajo con fervor, sus ojos fijos en la mirada cautivadora de Ivy. Su mente, nublada por sus feromonas, sucumbió a un estado de trance, completamente bajo su control. Con un movimiento de su dedo, Ivy acarició la mejilla del hombre, enviando un escalofrío por su espalda. Su toque activó todo el efecto de sus feromonas, intensificando el poder de su influencia. Los ojos del hombre se nublaron mientras caía más bajo su hechizo. Ella le había infundido miedo y obediencia, recordándole su lugar en el gran esquema del orden de la naturaleza. Satisfecha con su control, Poison Ivy recuperó su teléfono, que vibró con un mensaje de su querida compañera en el crimen, Arley King. El mensaje transmitía la emoción de Arley por su próximo viaje. Los ojos esmeraldas de Ivy brillaron con anticipación mientras respondía con el mismo entusiasmo. Con sus aviones en marcha y su cautiva bajo su dominio, Poison Ivy suspiró. Ni siquiera puedo recordar la última vez que me fui de vacaciones. Esto debería ser bueno para mí. Además, finalmente conoceré al nuevo novio de Selina hablando de hombres. Tal vez debería visitar a Hayden después de este viaje. Ella no había hablado con él desde que coincidieron en el Olasvar. Suspiro, lo pensaré cuando regresé. Con una última sonrisa satisfecha, se dio la vuelta, dejando a su cautivo a carga de su reino verde. Mi Town, Ciudad Gótica. Mixologi Grove. En el ambiente vibrante de Mixologi Grove, Lola se encontró detrás de la barra, preparando elegantemente una bebida con precisión experta. El espacio tenuemente iluminado zumbaba con la animada charla de los clientes, cada uno anticipando ansiosamente sus libaciones favoritas. Mientras terminaba un complicado pedido de bebidas, su teléfono vibró con una notificación familiar. Con un vistazo rápido, Lola vio mensajes tanto de Selina Kille, su mejor amiga, como de Hayden, su amada pareja. La emoción corría por sus venas mientras leía sus palabras, su entusiasmo compartido era palpable incluso a través de la pantalla. El mensaje de Selina estaba lleno de bromas juguetonas. Lola se rió entre dientes mientras respondía. Luego, sus ojos se volvieron hacia el mensaje de Hayden y su corazón se llenó de afecto. Una cálida sonrisa apareció en sus labios mientras leía sus amorosas palabras, sintiendo la profundidad de su conexión en cada línea escrita. Rápidamente escribió una respuesta, expresando su propio entusiasmo y enviándole un mensaje sincero. Con las notificaciones atendidas, Lola dio un último vistazo al bullicioso bar, sus empleados sirvieron hábilmente a los clientes y mantuvieron vivo el espíritu animado. Con un guiño juguetón a su personal, se despidió de ellos. Lola, siempre aventurera de corazón, se deleitaba con la perspectiva de nuevas experiencias, apreciando la oportunidad de crear recuerdos tuladeros junto a sus queridos compañeros. Cuando salió de Mexolo Guirobe, el mundo exterior parecía vibrar con una sensación de anticipación. Ubicación, Mar Mediterráneo, Italia. Puerto de Gioia Tauro el gran día. El sonido distante de la bocina de un enorme crucero reverberó en el aire, indicando su llegada inminente a Puerto. Selina estaba de pie en la costa, con los ojos fijos en el majestuoso barco y las azules aguas italianas. Lola, por otro lado, estaba agarrando el itinerario del barco en su mano, explorando los emocionantes destinos y actividades que podrían hacer en el crucero. Además de ella, Hayden se ocupaba de configurar una cámara, sus manos ajustaban hábilmente la lente y encuadraban la toma perfecta. Con un asentimiento satisfecho, llamó a las chicas, indicándoles que se prepararan para una foto grupal para conmemorar el comienzo de su viaje. Cuando Selina y Lola se reunieron alrededor de Hayden, la anticipación pintó sus rostros con emoción y alegría. Los cálidos rayos del sol besaron su piel, iluminando su sentido compartido de aventura. Hayden no pudo evitar sonreír, su corazón henchido de amor por estas extraordinarias mujeres a su lado. En un juego de intercambio, Hayden se volvió hacia Lola, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cuándo embarcarán tus otros dos amigos? Inquirió, su voz llena de genuino interés. Lola, su mirada cambiando hacia el horizonte, respondió con una sonrisa tranquilizadora. Se unirá a nosotros más cerca del final. Solo necesito resolver algunas cosas, pero no se preocupen, estarán aquí antes de que nos demos cuenta. Satisfecha con su respuesta, la atención de Hayden volvió a la cámara, capturando la belleza y la emoción que los rodeaba. Pero antes de que pudiera tomar la foto, Selina aprovechó la oportunidad para una broma juguetona. Rápidamente como un gato, arrebató la gorra de Hayden de su cabeza y juguetonamente la colocó encima de la suya, adoptando una pose segura. Con un brillo travieso en sus ojos, Hayden no pudo evitar reírse ante el acto espontáneo de Selina. Cuando Selina se inclinó y abrazó a Hayden, compartieron un tierno momento lleno de afecto y risas. La cámara hizo clic, capturando su amor y emoción en una instantánea por Aroi. Lola se unió a ellos, envolviendo a Hayden en su cálido abrazo. Ella depositó un tierno beso en su mejilla, símbolo del amor que compartían. Con el corazón rebosante de emoción, dirigieron su atención a la cámara, listos para capturar la foto. Hayden no pudo evitar mirar el momento capturado, con una sonrisa jugando en sus labios. Fue una instantánea de alegría, un recuerdo de sus dos amantes. Este definitivamente irá al álbum de recortes. Con la foto en la mano, Hayden reconoció su equipaje, con el corazón acelerado por la anticipación. Aceleró el paso para alcanzar a Selina y Lola, que ya habían comenzado a caminar hacia el barco que esperaba. Capítulo 62 SSS Santana Selina, Lola y Hayden subieron al gigantesco crucero, sus ojos se abrieron con asombro mientras contemplaban la grandeza de la quinta cubierta. Fueron recibidos por un amable empleado que les ofreció una bebida carbonatada de cortesía, sus vasos adornados con coloridas sombrillas de cóctel. Vaya, esto es increíble. Selina exclamó, tomando un sorbo de su bebida y saboreando el refrescante sabor. No puedo esperar para explorar cada centímetro de este barco, especialmente los joyeros, escuché que aquí tienen uno de los diamantes de sangre más raros del mundo. Selina dijo con una sonrisa coqueta. Tanto Lola como Hayden miraron a Selina y ambos pensaron en lo mismo. Necesito asegurarme de que este no cause ningún problema mientras estemos aquí. No, ella no es el problema principal, es ese pequeño payaso por el que debería preocuparme, les di algunas condiciones si querían ir en este viaje, yendo como sus personajes civiles normales eran uno de ellos. Solo espero que nada salga mal. Lola pensó mientras miraba a su alrededor. Escuché que hay mucho que hacer aquí, desde disfrutar de una deliciosa comida hasta disfrutar del entretenimiento en vivo. Supuestamente, incluso hay una etiqueta láser en una de las cubiertas. Hayden, igualmente entusiasmado, se volvió hacia las chicas. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Por dónde quieres empezar? El estómago de Lola rugió, grabándole su hambre. No sé ustedes dos, pero estoy bastante hambriento. ¿Qué tal si dejamos nuestras cosas en nuestra habitación primero y luego nos dirigimos al bucete en la cubierta 17? Escuché que el bucete allí es absolutamente increíble. Selina estuvo de acuerdo de todo corazón. Suena perfecta para mí. Vayamos a nuestras habitaciones y refresquémonos antes de disfrutar de algunas delicias deliciosas. Se dirigieron a los ascensores, uniéndose al zumbido emocionado de los pasajeros que se embarcaban en sus propias vacaciones. Subieron a la terraza de lujo en el piso 15, caminaron un poco antes de finalmente encontrar su habitación. Hayden había reservado la mejor cabaña de lujo que había, por razones obvias, pero principalmente por las vistas y porque ya no estaba arruinado. Gracias, maestro, prometo compensarlo un día de estos. Hayden pensó muy bien completamente. En una montaña lejana del Himalaya, un anciano monje marchito, sentado en posición de loto, levantó lentamente el brazo antes de formar un pulgar hacia arriba. Al llegar a sus habitaciones, Selina, Lola y Hayden se maravillaron con la elegante decoración y la impresionante vista del océano desde sus balcones privados. La habitación cuenta con comodidades de lujo, como vinos y dulces de cortesía. Vaya, esta habitación es incluso mejor de lo que imaginaba. Comentó Selina, pisando la lujosa alfombra y absorbiendo el ambiente relajante. Me podría acostumbrar a esto. Lola también quedó cautivada por el lujoso entorno. Creo que nunca querré salir de esta habitación. Dijo, dándose la vuelta con una sonrisa alegre, mientras saltaba hacia atrás y aterrizaba en la cama. Hayden se rió entre los dientes, sintiendo que una sensación de satisfacción lo invadía. Bueno, no nos pongamos demasiado cómodos. El bucet aún espera. Chicas, prepárense y desempaquen algunas cosas antes de salir. Tras refrescarse rápidamente y cambiarse de ropa, el trío salió de sus habitaciones, ansioso por satisfacer sus apetitos. Pero antes de que Hayden se fuera, había revisado los esquemas del barco por última vez, solo para tener una mejor disposición del crucero. Cada cubierta del crucero recibió el nombre de una letra del alfabeto griego y la cubierta más baja obviamente recibió el nombre de la última letra. Pero así es como se llamaron las cubiertas. Línea de cruceros. SSS Santana 18 Mazos. Todos los mazos tienen nombres de letras griegas o alfabeto cubierta 1, Omega, 2, Si, 3, Ki, 4, Si, 5, Upsilon, 6, Tau, 7, Ro, 8, Pi, 9, Omicron, 10, Si, 11, Mu, 12, Mu, 13, Lambda, 14, Kappa, 15, Sigma, 16, Z, 17, Beta, cubierta 18, Alpha. Hayden también revisó todas las actividades y cosas que hacer en cada cubierta y es seguro decir que los tres definitivamente no se aburrirían durante los próximos siete días. Aquí estaba el diseño completo de todas las cubiertas del crucero. Cubiertas 1, 2. Camarotes de tripulación, sala de máquinas, lavandería, cárcel y centro médico. Cubiertas 2, 4. Cafetería del personal, camarotes del personal, almacenamiento, suministros, camarotes de la casa. Cubierta 5, cubierta de embarque, restaurantes, compras, pizzería, bares, museo de arte. Cubiertas 6, 9. Cubierta de entretenimiento, casino, masajes, clases de baile, salón mingle, bares, bolera, cine, espectáculo acuático, entretenimiento en vivo, teatro, estudio A, estudio B, salón ZUIS, guardería, parque barra jardín, 40 restaurantes, etiqueta láser. Cubiertas 10, 13. Cubiertas de cabina intermedia, cubierta de piscina, cubierta de tobogán, cubierta de carritos, cubierta de aterrizaje, cubierta de paseo, atracciones de carnaval, escalada en roca. Cubierta 14, 15. Cabañas de lujo, vistas al mar, cancha de baloncesto completa, gran tirolesa, área de ping pong, mini golf, florider, simula surf. Cubierta 16, chouflegoire, arte, arcade, piscina de bolas, patio de comidas, mostrador de información, bingo, gimnasio, patinaje sobre hielo, sala de observación, autos de choque, peluquerías, juegos de escape room, tiro con arco, silent disco. Cubierta 17, cubierta de la piscina Aqua Poseidon, piscinas especiales, toboganes acuáticos, piscina infinita, restaurantes barra bares fríos, tienda de cremas, área de bronceado, cafetería, buffet Santana, el mejor buffet del barco. Cubierta 18, royal suites, sandec privado, piscinas. Esas fueron todas las cosas que pudieron encontrar y en qué cubierta. Ubicación. Cubierta beta, 17. Mientras caminaban por el pasillo y entraban en el ascensor una vez más, la emoción seguía creciendo. Al llegar a la cubierta 17, entraron en un mundo de delicias culinarias. El aroma de deliciosos platos llenó el aire, atrayéndolos hacia el restaurante buffet. El amplio espacio se llena con una vibrante variedad de cocina de todo el mundo. Los ojos de Selina se abrieron como platos mientras examinaba las deliciosas opciones. Oh, Dios mío, ¿por dónde empezamos? Este lugar es un paraíso para los amantes de la comida. Lola caminando con la cabeza, se le hizo agua a la boca al ver la abundante variedad. Creo que quiero probar un poco de todo. Cada uno agarró un plato y con entusiasmo exploraron las estaciones de buffet, seleccionando cuidadosamente los platos deseados. Desde mariscos frescos y asados suculentos hasta ensaladas vibrantes y postres tentadores, la variedad parecía infinita. Selina no pudo resistir el encanto de la estación de sushi, eligiendo hábilmente una combinación de mijiri, sashimi y sushi enrollado de manera creativa. Estoy en el paraíso del sushi. Exclamó, sus ojos brillando con deleite. Hayden optó por un plato lleno de sabrosas cocinas internacionales, probando platos de diferentes regiones. Si este es solo un restaurante, no puedo esperar a ver que tienen reservados los otros 39, especialmente ese restaurante temático de Alicia en el País de las Maravillas en la novena cubierta. Hayden comentó mientras tomaba un plato con una hamburguesa o aguiú. Nunca he tenido aguiú antes, ¿es bueno? Mientras Hayden estaba recogiendo un buen tiramisú, escuchó una conversación entre un niño y lo que supuso que era su madre. ¿Por qué esta carne está tan roja, mamá? ¿Se olvidaron de cocinarla? Dijo inocentemente el niño mientras señalaba un bistec. Ja ja. No cariño, así es como lo cocinan, eso es lo que llaman medio raro. Dijo ella tratando de corregirlo. Eh, así que a propósito no lo cocinan correctamente, ya la gente le gusta así, eso es tan raro, me gusta cuando está todo marrón. Fuguwu. En su imaginación, Hayden acababa de escupir una bocanada de sangre ante la blasfemia que acababa de escuchar. Me gusta especialmente cuántas veces tengo que masticarlo antes de tragarlo. Fuguwu. Hayden luego fue apuñalado en el corazón por esa segunda declaración. Sé cómo ha sido criado ese chico mierda, está perdiendo demasiada sangre, necesita una transfusión de inmediata. Llegó un médico ficticio tratando de salvar a Hayden, pero ya era demasiado tarde, ya se había ido. El plato de Lola se desbordó con una cantidad colorida de platos. Ni siquiera sé por dónde empezar. Exclamó, sus papilas gustativas bailando con anticipación. Eh, Hayden, ¿qué pasó? ¿Por qué te ves tan blanco? ¿Y qué es esa sangre que sale de tu boca? Preguntó Lola preocupada, antes de limpiar la sustancia roja desconocida con el dedo y lamerla. Nope, es solo salsa picante. Encontraron una mesa acogedora junto a la ventana, se instalaron y comenzaron a disfrutar de sus fiestas cuidadosamente seleccionadas. La conversación fluyó mientras compartían sus descubrimientos favoritos, discutiendo los sabores y texturas. Esto es más de lo que podría haber imaginado. Reflexionó Selena, saboreando una pieza de sushi perfectamente chamuscada. Los sabores, el ambiente. Es pura felicidad. Lola levantó su copa en un brindis, sus ojos brillaban de alegría. Por nuevas aventuras, sabores increíbles y momentos inolvidables. Tanto Hayden como Selena sonrieron y levantaron sus lentes. Entrechocaron sus vasos antes de disfrutar de toda la comida que acababan de recoger. Fuera del crucero. Mientras tanto, en las afueras del puerto, dos mujeres asombrosamente hermosas salieron de una limusina. Sus miradas inmediatamente llamaron la atención de algunos lugareños masculinos. Lástima para ellos, sus novias los reprendieron de inmediato, los maldijeron en italiano y los arrastraron por las orejas. Si Lola, Selena o Hayden estuvieran allí, los habrían reconocido de inmediato. Ja, 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 esto va a ser divertido. Dijo una de las mujeres mientras se ataba la mochila. Mientras su acompañante se dirigía al crucero mientras el conductor cargaba con todas sus cosas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.